Con esta cosa de temas populares, vamos a... Vamos a los paraísos aztecas. Morir era un mal negocio en el mundo azteca. Así como, por ejemplo, en el mundo musulmán, daba gusto reventar. Porque uno se hacía creedor a un paraíso donde estaban nuestras amigas las Uriyes, donde se escabeaba, no había jardines, no había agua, bueno, a quien le interesa, pero a los árabes sí. Vamos a ver qué sucede. Pero antes hagamos algunas aclaraciones sobre el pensamiento tan particular de esta gente. Primero pensaban que ciertos momentos de la vida determinaban todo lo siguiente. Por ejemplo, el momento de la muerte. Que solía determinar el resto de la vida, o digamos, la vida ultraterrena. Había en casi todos los pueblos mesoamericanos un rígido código moral, pero en realidad no se inquietaban demasiado por los pecados individuales. Y aquí es donde estaban más lejos de la tradición judeo-cristiana. Porque la noción de lucha personal, de conciencia personal, de redención personal, les era totalmente ajena. No era el hombre sino una parte infinitisimal de un proceso cósmico de destrucción, de regeneración. Pero todo esto en forma colectiva, nunca en forma individual. Tampoco conocían este dualismo del bien y del mal, del dios y del diablo. El dualismo de ellos estaba... Tenía otra, otra, otro color. Digamos, aquel dios, o meteoto, que era al mismo tiempo padre y madre de la humanidad. Y los dioses, sin ser un dios importante, porque a pesar de ser el que los había engendrado a todos, tampoco le daban mucha bolilla que digamos. Todos los dioses tenían aspectos buenos y malos, en eso se parecían a los griegos. Los dioses, como los hombres, tenían su costado de bondad y también sus defectos. Y en realidad no había ninguna certeza de que el bien iba a triunfar al fin. O de que lo que les parecía a ellos bien iba a triunfar al fin. En realidad yo creo que era una comología muy pesimista. Muy pesimista. Tanto es así, que, como ya hemos dicho aquí, había habido cuatro soles, el presente sería el quinto, cuatro mundos, cuatro edades, y esos cuatro mundos habían sido destruidos, destruidos por imperfectos, y destruidos por distintos cataclismos, por el agua, el fuego, etc., como hemos contado ya un día. Y el presente iba a ser destruido por un sismo. Sí. Hemos recordado esto en ocasión del sismo de México, hace algunos años. Sí, en el 85. Claro, algunos años atrás. Esta naturaleza imperfecta del mundo tiene su importancia en cierto aspecto del culto que vamos a ver. Pero también hay que decir que, por ejemplo, aquel dios que más cerca parecía estar de la encarnación del bien, que era Quetzalcoatl, que fue una especie de prometeo, que robó, si no el fuego, por lo menos el primer maíz para los hombres, digo maíz, que en cierto modo era protector de la humanidad. Bueno, también cayó en desgracia y padeció en manos de Tezcatlipoca, el espejo humeante que lo derrotó. Ya que está traduciendo eso, nosotros que sospechamos en Láhuatl podemos decir que Quetzalcoatl significa la serpiente emplumada. La serpiente emplumada, ¿no? Coátl es... Serpiente. Pero si la moralidad personal, digamos, incidía poco en el proceso de la vida y la muerte, los actos colectivos de la humanidad sí eran esenciales. Como se ha dicho, este mundo era el quinto, los cuatro anteriores habían sido destruidos, y a los hombres les tocaba velar por la continuación de este ciclo vital. Era un mundo frágil e imperfecto, y debía ser cuidado cada día. Y para que continuara ese proceso vital, había un elemento que era el agua preciosa, que era casi como el combustible del universo, y este elemento era la sangre. Quetzalcoatl inmolaba a serpientes, aves y mariposas. Pero Tezcatlipoca lo había derrotado, y a partir de entonces, sólo el sacrificio humano tenía valor para que el universo pudiera continuar. Y así, por ejemplo, había distintos tipos de sacrificio. Por ejemplo, Tlaloc, el dios de la lluvia, reclamaba que se ahogasen niños en su homenaje, o para... no tanto en su homenaje, sino para que el universo continuara. Y Tlaloc, el dios del grano, exigía desollar a una víctima, le arrancaba la piel, teñía en esa piel de amarillo, y de un sacerdote se la ponía como si fuera... Una pilcha. Una pilcha, ¿no? Y después nuestro amigo, Wichy Lopochtli, el pájaro que canturrea a la izquierda, digo yo que también comodorio sospecho el nahuato. Era, desde luego, Wichy Lopochtli, era el dios en su ceniz, y necesitaba sangre humana, ese agua preciosa, para continuar su viaje a través del cielo. Quiere decir que el sacrificio era el medio útil para conservar la vida en un mundo que era muy arduo, muy difícil, muy frágil, y que estaba destinado a desaparecer. Pero, vayamos entonces al tema de esta charla de hoy. ¿Qué le pasaba al tipo que se moría? ¿Cuáles eran los paraísos de los aztecas? Había tres, o si usted quiere cuatro. Primer paraíso, el paraíso oriental del sol. Y así, ¿quiénes iban? Los guerreros muertos en batalla, y es, en este sentido, es una disposición parecida a la de los musulmanes. Una constante, porque también los vikings tenían esta historia encima, ¿no? Sí, claro, iban al Valhalla a seguir peleando. Pero iban también los sacrificados en los altares del templo, aquellos que ponían sangre para seguir aceitando los patines del universo. Al amanecer, las almas se congregaban para acompañar al sol, hasta que llegaba Zenith. Y después de cuatro años, podían regresar a la tierra como mariposas. Como mariposas. Y si no querían, como pájaros cantores. No parece un buen paraíso, pero debe decirse que este era el mejor. Después venía el paraíso occidental del sol. Allí iban las mujeres muertas al dar a luz. Y cuando el sol llegaba al Zenith, acompañado por los guerreros y por los sacrificados en los altares del templo, que habían muerto, las chicas reemplazaban a los guerreros y acompañaban al sol hasta el ocaso. También podían regresar a la tierra como mariposas nocturnas. Y eso si es que no se le ocurría otra alternativa que consistía en ponerse en las noches de luna llena y las encrucijadas y raptar niños para luego comérselos. ¿Qué hacía un niño en una noche de luna llena y no encrucijada? Bueno, no lo sé. Pero le voy a decir una cosa. No volví a jorobar nunca más. Claro. Pero de todo esto la culpa la tienen los padres. Sí. Después venía, ¿no? Finalmente, todavía habrá otro. Venía el tercer paraíso que era el paraíso meridional y allí iban las almas elegidas por Tlaloc, el dios de la lluvia. Y este reclamaba a los que habían muerto abogados, por cierto, a los que habían muerto víctimas del rayo, a los suicidas. Y a los que morían por enfermedades relacionadas con el agua, por ejemplo, hidropecías. Había que... Lepra. ¿En qué se relaciona la lepra con el agua? Bueno, la medicina azteca tenía esas cosas. Reumatismo. Cólera. Reumatismo, claro, cólera. Este paraíso meridional se sabe que era un jardín muy verde. Eso es todo. Como se ve, a ninguno de estos se accedía por mérito personal. Generalmente tenía que ver con la ocasión de la muerte. Si morías ahogado, al de Tlaloc. Si morías en el parto, al occidental. Pues si morías en batalla, al oriental del sol. Pero desde luego, la mayoría de la gente ni moría en batalla, ni moría sacrificada en los altares del templo, ni moría al dar a luz, ni se suicidaba, ni se ahogaba, ni moría de hidropecía, ni por el raso. ¿Y qué le pasaba a esa gran mayoría de gente? Bueno, mala suerte. Porque les tocaba a los que no colaban en ninguno de los tres paraísos mencionados. Oh, Dios. El cielo septentrional, o sitial de los muertos. El viaje para llegar allí llevaba cuatro años, y durante esos cuatro años se atravesaban ocho submundos antes de alcanzar la meta en el noveno. Antes de la cremación, el sacerdote instruía al cadáver para que pudiera atravesar esos cielos o esos infiernos. Y lo proveía de comida, sal, estandartes de papel, porque conocían el papel los muchachos, y un perro. Ideal para ustedes esto. Sí. ¿Se imagina cuatro años con un perro? Sí, ni muertos. Se daban un perro al muerto. El soló y escuíncli. ¿Qué tiene que decir? Y hay un perro sin pelo. Y ahí viene la cosa de escuíncli, que es como se dice eso. Es perro, pero este es una clase de perro que no tiene pelo. Son los perros que encontró Cortés también cuando llegó ahí, que están en los grandes murales en el Palacio de Gobierno sobre la Avenida República Argentina en México, y que son esos perritos que son muy... A usted no le gustan porque parecen chanchos, pero son lindos porque carecen de todo pelo y no son demasiado ladradores tampoco, no joroban demasiado. Bueno, no ladraban los perros americanos. No ladraban los perros americanos. Con los otros perros de muchas razas y no ladraban. El ladrido del perro que tanto detestamos... Es culpa de los españoles. Es culpa de los españoles. El perro de Jardía. Perro de... Así da gusto tener para un perro silencio, y no con eso... Qué cosa sería comprar un rifle. Sí, bueno, le daban un rope también al... al cadáver. Sí. En la boca... Ajá. Le colocaban una pieza de jade verde que iba a reemplazar al corazón. Es decir, era un corazón de piedra verde. Sí, es que han escuchado hablar a un tal Salvador de Madariaga por ahí. Eh... Le daban también regalos para el señor y la señora del mundo subterráneo, una especie de Hades y Perséfones americanos. Cruzaban un río, atravesaban montañas cuyas laderas chocaban entre sí, especie de simplegadas del tercer mundo. Luego, había un pasaje con viento frío. Tenían después que abrirse el paso a través de las rocas, eludir ráfagas de dardos, ahuyentar jaguares que venían a comerles el corazón, trepar por unas rocas quebradizas y finalmente llegaban al lugar de las tinieblas y el piadoso olvido. Tanto penar para morirse uno. Dijo Miguel Hernández. Miguel Hernández, muy bien. Este pesimismo es difícil de entender porque hasta uno sospecha que los emperadores y los sacerdotes deberían haber previsto algún acomodo para ellos mismos. y ahí es cierto en la literatura que se conserva algunas algunos retazos de poesía que nos dicen el emperador fulano fue a reunirse con sus ancestros al jardín de no sé qué. pero en general no. Y oigan esta historia Montezuma ante la cercanía de los españoles decide refugiarse en el mundo subterráneo y manda mensajeros para que preparen su llegada. Y a los mensajeros le dicen miren muchacho lo que hay en el mundo lo que en el mundo de arriba es goce aquí es tormento. Aquí hay continua tortura. Así que díganle a Montezuma que si viniera a este lugar quedaría helado de terror o se convertiría en piedra. Y Montezuma eligió el infierno de arriba. Por eso el arte azteca la poesía azteca como la poesía de algunas épocas del mundo occidental es una poesía llena de un delicado pesar parecida a la literatura del siglo I en en la antigüedad clásica sin dioses o mejor dicho sin esperanza pero además con un delicado amor por las cosas de la vida aún por las cosas más mundanas que se ennoblecen sólo por ser perecederas efímeras y frágiles. Los mayas creían más o menos lo mismo pero nadie tenía muchas respuestas a lo que esperaba la gente después de la muerte. Los mayas querían más o menos lo mismo no tenían cuatro paraísos sino uno en donde iban todos juntos los guerreros muertos en batalla las mujeres que daban morían al dar a luz los ahogados en fin toda esa gente en cierto modo los suicidas en cierto modo privilegiados raros raros en qué distinto a la tradición judío cristiana especialmente en este asunto de los suicidios parece que el suicidio fue históricamente no sólo en estos pagos sino en general en el mundo en la tierra de los hombres una decisión de carácter personal que de algún modo enaltecía aquel que la tomaba que tenía cargo de su destino desde luego en Roma era un gesto de nobleza se convidaba al suicidio a los nobles que caían en desgracia y estaban mal vistos aquel que no nacía además está recordar a los japoneses y recordemos aquel cuento de Borges en la historia universal de la infamia el incivil maestro de ceremonias Kotsuke 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 que se niega a hacerse el harakiri y entonces bueno anatema sobre aquel que se niega a hacerse el harakiri ante el deshonor bueno aquí no sucede eso está bien que no suceda qué sé yo no es este un programa para empezar con temas tan profundos como el menos aún es un programa para bien el suicidio o no esas mesas redondas que hacen al mediodía y cuando termina el antiguano no llegamos a ninguna conclusión bueno bueno se diga conclusiones que no se pasaron por alto a Kant a Hegel a Platón Aristóteles en un programa del mediodía le iban a resolver si tenían un poco más de tiempo y la sensación que dan los conductores bueno lamentablemente llegamos al fin del programa no hemos llegado a alguna conclusión qué lástima dice uno que no tengan media hora más estos desgraciados y si no sabríamos si hay Dios si está bien suicidarse el origen del mundo de dónde venimos hacia dónde vamos la cuadratura del círculo y la inmortalidad del ángel en el México moderno Dorio usted que lo conoce la muerte aún ocupa un sitio especial muy destacado es una especie de fascinación nacional la muerte la muerte como tema la actitud que se asume entre la muerte es muy importante tú de desprecio la facilidad con que se le infiere otros sí y algunas fiestas que usted conocerá la muerte sin irme claro como se cree que las almas regresan por alimento el día de los muertos y entonces se cuece un pan especial las tumbas se llenan de comida ¿no es cierto? se hacen unas golosinas muy lindas con forma de calaveras que en los últimos tiempos algunos no en serio son pequeños dulces con la forma de un cráneo humano o de un esqueleto y en los últimos tiempos incluso ahí a quien se le ha ocurrido ponerle la marca de un sponsor que dice librería Gandhi de México por ejemplo en el cráneo y bueno se suele poner comida en las tumbas la gente va a comer ahí a los cementerios pasa la noche en vela a la luz de algunos farolitos ahí en el cementerio y se bebe a lo bestia se bebe a lo bestia y se dice que la comida pierde el sabor después de estar toda la noche lo cual es lógico porque si uno está bebiendo toda la noche como un desgraciado después no encuentra gusto a nada que quiere ser más bebiendo los néctares que se sirven en estas ocasiones que no es simplemente el famoso tequila no, no es la ganadina cuceñera el pulque y esas cosas son todos licores precedentes eso que se sacan de esta planta del maguey y que son terribles duros pero bueno alucinógenos también y esa cosa que no hemos hablado hoy porque tiene mucha importancia en la cultura azteca y también en la cultura del México actual hemos hablado hay también fuegos artificiales que se hacen con calaveras o que se yo cuesta tanto pero tanto imaginarse una sociedad como aquella es tan difícil y hay tanta liviandad en quienes analizan este choque entre las culturas la cultura de los conquistadores la cultura de los que allí estaban cuando se lo reduce a una usurpación territorial era y es tan difícil que lo digan si no los mexicanos lo diga Octavio Paz que ha escrito tanto sobre eso armar como le llaman los jesuitas a esto el sincretismo este porque realmente parecen gente de otro planeta empezando por un pueblo como el azteca que eligió desde el comienzo de su historia casi lo peor que a uno le puede pasar tenían una profecía rarísima que era encontrar a un bicho de estos un águila mordiendo una serpiente parada encima de un nopal y en medio del agua bueno era una situación difícil y encontraron el único lugar donde podía suceder que era un pantano y ahí fundaron la ciudad más grande de aquellos tiempos que fue Tenochtitlan, México y es la ciudad más grande de estos tiempos también y en este momento México es la ciudad más grande del mundo y que en lugar de tener esos canales que tenían en la época los aztecas tienen unas autopistas muy semejantes en las que uno no se puede bajar nunca del auto y puede pasarse años encima del auto porque ha sido desecado todo eso pero se va a hundir dicen también si también está la otra profecía los mexicanos se burlan un poco de esto pero quiero decir es tan difícil sigue siendo tan difícil entender ese pesimismo cósmico de un mundo que está mal hecho desaparecer de un mundo en donde la lucha personal no sirve de nada donde lo único que uno puede aportar es su sangre pero ni siquiera para una gloria personal porque fíjese lo que se logra este haciéndose sacrificar un paraíso que no es tal un paraíso que es un mundo de tiniebla muy poco deseable y eso nada más que para que el mundo dure un poco más aún así Alejandro yo creo que esta charla que usted ha hecho hoy nos permite una dedicatoria que mucho nos complace porque si bien es cierto que incluso es del último emperador del muchacho Cuauhtémoc que supo morir que es sobrino de Moquesú exactamente para volver como una mariposa en algún momento hubo otros hombres en el México más cercano aquellos hombres que hicieron la primera gran revolución de este siglo en el año 1910 y particularmente entre ellos un muchacho nacido en el pequeño pueblo de Anenehuelco en el sur que alguna vez decidió que tenía sentido el sacrificio personal el sacrificio de la propia vida para que esas personas que estaban con él trabajando en esa tierra fueron los dueños de esa tierra y entonces junto a don Emiliano Zapata se hizo esa sublevación que es una de las más nobles que conoció América gente que sabiendo que iba a volver como una mariposa quizás decidieron morir como hombres que es mucho más de lo que puede decidir uno en estos días para los que han sabido volver después de muertos como Emiliano como mariposas un pájaro cantor canta esto que se llama precisamente la mariposa va a ser